Exijo justicia, justicia y pues que no se quede inmune y las mamás que levanten la mano y que digan para que no sea una más como mi hija. Solo quiero justicia. Yo tenía la esperanza de que no fuera ella, pero desafortunadamente hoy vi que sí es mi hija. Me enseñaron pruebas y pues sí, desafortunadamente es mi hija. En este tema de esa víctima, ayer teníamos el preliminar en su identificación porque los familiares nos ayudaron con la identificación de tatuajes y prendas en el cuerpo y en la zona del hallazgo y ya desde el día de ayer ya se obtuvo el resultado en materia de genética. Entonces tenemos confirmado científicamente que se trata de ella, desgraciadamente no hay ya ninguna duda. No tenemos duda tampoco en la causa de la muerte. No tenemos duda. No tenemos duda. ¡Ay, mi pingo!